Yo estoy contento No me digas loco Que me dejes de besos Que te ríes de mi ¿Sabes que quiero decir? Ya no me miras así Decime, te puedo decirte Que eres lo más bonito que eres En toda mi vida Y sé que nunca te he dicho Y ya no me lo confesas Pero antes Quiero esconde Llevo años Tratando de decirte Que yo no puedo Vivir sin ti Llevo años Tratando de decirte Que te amo Yo estoy contento Que te vente cerca Muy cerca de mi Que me digas loco Que me dejes de besos Y que te ríes de mi ¿Sabes que quiero decir? Que me dejes de besos Y ya no me miras así Y no me lo confesas Pero antes Quiero esconde Llevo años Y ya no me lo confesas Y ya no me lo confesas Y ya no me lo difesas Esta noche se asombró Esta noche se asombró Esta noche se asombró